chivas de guadalajara vino de atrás para imponerse como visitante a rayados de monterrey por marcador de 2 a 1 y con ello consiguió su pase a la final de la copa mx de fútbol en la cual enfrentará a monarcas morelia los goles del encuentro fueron conseguidos por alan pulido a los 60 minutos y ángel saldívar a los 82 por el cuadro jalisense y rogelio funes mori al 21 que había puesto adelante a los rayados complicado resultó para chivas el arranque del encuentro en virtud de que el portero miguel jiménez tuvo una falla que por poco les cuesta un gol en contra pero el ataque de rayados no tuvo tino y dejó ir la opción a los 14 segundos para el segundo tiempo el equipo visitante mantuvo el ritmo y carlos fierro recibió falta de césar montes en el área por lo que se marcó el penal y el encargado de cobrarlo fue saldívar para poner 2 a 1 al minuto 82 ahora chivas se medirá en la gran final contra el cuadro de monarcas morelia notimex